Sí, tenía muchísimas ganas de ver esta película, pero eso no quita que deje de hacer mi trabajo, así que las cosas claras y el chocolate espeso. Me pongo muy seria porque desde que se estrenó Wonder Woman 84 he escuchado de todo, pero de todo muy polarizado, es decir, o que es muy mala o que es muy buena. Y creo sinceramente que esta película no se posiciona ni en un lado ni en otro. Os cuento. No hay mucho que explicar, si estás viendo este vídeo seguramente sabéis que la película está dirigida por Patty Jenkins, la misma directora de la primera parte, Wonder Woman, que fue todo un exitazo de taquilla y demostró que una protagonista femenina en el cine de superhéroes podía funcionar y muy bien. Después de toda esta situación con el COVID-19, pues llevamos mucho tiempo esperando esta nueva entrega de Wonder Woman, con ese hype añadido de que iba a ser una de las pocas grandes producciones que se iban a estrenar este 2020. Vamos a empezar primero por las cosas buenas que tiene esta película y después vamos a hablar de las cosas no tan buenas. Creo sinceramente que la secuencia inicial de esta Wonder Woman 84 es una de las mejores que nos ha ofrecido el universo DC, lo tengo clarísimo. Esta secuencia se apoya también en la magnífica música del grandísimo Hans Zimmer, porque es uno de los puntos fuertes de esta película y que pone el listón un poquito más alto, porque el tema de Temistira de Zimmer es precioso. Ha conseguido que casi se me salte un poquito la lagrimilla con esos coros a los que Zimmer ha vuelto y que me alegra muchísimo. Esta banda sonora también ayuda a apoyar el personaje de Cheetah, interpretado por Kristen Wiig, uno de los antagonistas de esta nueva película. Kristen hace un trabajo muy bueno y de hecho me gustaría haber visto a Kristen Wiig en ese papel mucho más tiempo en pantalla, pero también tenía que compartir protagonismo con el personaje de Max Lord, interpretado por Pedro Pascal, que lleva una racha increíble. Nos estrena el mismo día Wonder Woman y el último capítulo de The Mandalorian. Esta Cheetah, como digo, es espectacular y me he quedado con ganas de ver muchísimo más. A pesar de que los orígenes que le dan en esta película no son los mismos que en los cómics, teniendo en cuenta que en los cómics hemos tenido tres cheetahs diferentes, pero aquí el guión se ha adaptado para que tres personajes tengan el mismo elemento de unión y todo tenga un poquito más de sentido. Seguramente también sabéis que tendremos la aparición una vez más del actor Chris Pine y no os voy a contar mucho más para que vosotros mismos veáis cómo aparece en la película. El guión de esta Wonder Woman 84 está escrito por Patty Jenkins y Geoff Jones. Geoff Jones es uno de los mejores guionistas de cómics que trabaja en DC y es todo un mito. Y a pesar de que han sabido darle un tono de cómic muy característico y que quizá por eso hay gente que le resulta una película un poco extraña, además de estar ambientada en los 80, que eso también ayuda a que tenga un tono diferente, he detectado muchas diferencias entre la manera de hacer el guión en Wonder Woman y en esta Wonder Woman 1984. Porque sí, muy a mi pesar tengo que volver a hablar del feminismo. Sí, lo sé, esto es un rollo, siempre andamos igual, pero es lo que he visto. Si os habéis dado cuenta, en la primera Wonder Woman tenemos un personaje principal que está al mismo nivel que el resto de personajes. Comparte pantalla con personajes masculinos y femeninos que le tratan como una igual. Sin embargo, en esta Wonder Woman 1984 quieren reflejar una sociedad en la que el sexo masculino pues está muy focalizado en tratar a las mujeres como objetos y, bueno, muy superficial todo. No entiendo muy bien por qué han hecho este cambio de mostrar a la mayoría de los hombres como unos babosos y solo una o dos excepciones en la película en la que los hombres pues traerán a las mujeres como iguales. Creo que en este caso en Wonder Woman 84 han dado un paso atrás en vez de hacia adelante, cosa que no entiendo. Estaba mucho mejor planteado en la primera parte que aquí en la que tenemos comentarios que me parece que están fuera de lugar, poco necesarios y que no ayudan a tener una imagen empoderada de Wonder Woman. Creo que no hacía falta. Como anécdota puedo comentaros que todas las escenas de acción han sido asesoradas por el Circo del Sol. Ese grupo artístico que ahora mismo casi ni existe por todo este tema del COVID-19 llegaron a la bancarrota, pero durante el diseño de Wonder Woman 1984 estuvieron para asesorar en los movimientos de lucha de las Amazonas. Por lo tanto, cada vez que vemos una escena de acción en la que Wonder Woman está luchando cuerpo a cuerpo, que por cierto son muy buenas escenas, creo que de lo mejor de la película, en cuanto a escenas de acción han mejorado bastante y hay cosas brillantes y escenas muy épicas. Y ahora vamos a pasar a otro de los temas que menos funciona en esta película y son desgraciadamente los efectos especiales. No entiendo por qué en este tipo de producciones en las que se gastan millones tenemos que aguantar unos efectos especiales que ni siquiera están a la altura de la primera entrega de Wonder Woman, no lo entiendo. He visto la película en IMAX con una pantalla enorme y con un sistema de sonido, pues ya os podéis imaginar. Y claro, aquí se detecta mucho más ese tipo de fallos, pero es que además en las escenas digamos que más complejas en cuanto a efectos especiales me he dado cuenta de que han introducido como una especie de filtro que no me dejaba ver bien la definición de esos efectos especiales, como si quisieran tapar algunos defectos. Pero sí, había como una neblina en las secuencias más complicadas de efectos especiales o en las que podrían ser un poco más surrealistas y no lo entiendo la verdad. No sé si ha sido falta de tiempo, que me extraña porque tiempo han tenido para poder hacer retoques todo el que han querido, o si a lo mejor era la intención de la película. No sé si al estar ambientada en los años 80 han querido darle un filtro así como un poco extraño, pero no le va nada bien a esas escenas y se nota que la calidad de los efectos especiales es mucho menor. Ofreciéndonos una secuela de una película que ya funcionó muy bien, que fue muy rentable y que tenía pinta de que nos iba a dejar otra buena película después, pues hemos tenido algo que sinceramente decepciona bastante. Para todos aquellos que todavía están esperando la película o los que se están pensando en ir a verla, para mí Wonder Woman 1984 es un 6. La he disfrutado, me lo he pasado muy bien, necesitaba este tipo de películas en el cine y la he disfrutado, pero mientras me daba el espectáculo que necesitaba también me he dado cuenta de que no he entendido por qué ese guión ha bajado tanto en calidad y esos efectos especiales que nos han ofrecido, que no están a la altura de una secuela de una película que funcionó tan bien. No lo entiendo. Como conclusión, si te gusta el cine de superhéroes, si te gustó Wonder Woman, tienes que ir a ver esta segunda parte, te lo vas a pasar muy bien, vas a disfrutar. Es una película entretenida, con sentido del humor y con algunas escenas muy impactantes y épicas. Pero por otro lado, seguramente ese guión lleno de cosas cursis y un poquito forzado, además de todo el tema del feminismo, exagerado en mi opinión, creo que hace que el espectador se distraiga de lo que de verdad importa, que es disfrutar de la historia que nos están contando en esta segunda parte. Yo tenía ganas de hablaros de una película espectacular y que no os podíais perder, pero sí que es verdad que en algunos puntos ha decepcionado. Si habéis visto Wonder Woman 1984, por supuesto estaré encantada de leer vuestras opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Os recuerdo que os podéis suscribir, que es gratis, y me ayudas muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad y a seguir haciendo vídeos como este. Si quieres colaborar un poquito más, puedes hacerte miembro del canal dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. Y voy a pasármelo bien.